Dentro de Marco, la gana Modric, la saca Casemiro, la pierde Casemiro, pero esto que es, Merenguer, chuta a Merenguer ¡Gol! ¡Adiós! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo, golazo! ¡Gol, gol, 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 21, Berenguer, Real Madrid, 0, pita al árbitro, final del partido, el Atleti clasificado, el Real Madrid eliminado, el Atleti con el Betis, con el Rayo y con el Valencia, pelearán por la topa del Rey Peña.